El día viernes a las 18 y 30 mi hija estaba en la plaza de Pío León charlando con un amigo, había otras personas ahí y ella veía que había un hombre que andaba pidiendo algo, a lo que ella y la gente le decía que no por los gestos, entonces el hombre iba rotando por los diferentes grupitos de personas que habían allí, hasta que se acercan a ellos y él le dice que tenía la señora internada, que necesitaba comunicarse con una tía para que le enviaran plata. Y que si podían hacer el favor de prestarle el celular, el amigo de mi hija le dice yo no puedo prestarle el celular porque no tengo crédito y ella dice yo sí, yo sí, le dice puedes llamar del mío, entonces ella le da su celular, yo no me sé el número, le dice me podés acompañar hasta la clínica, mi señora llama y te devuelve el celular, entonces ellos van hasta la clínica Carollita, el hombre ingresa, le dice a mi hija que no ingrese porque solo dejaban entrar una persona, bueno que ya venía. A los minutos sale el hombre y le dice que la señora estaba llamando y que ya le traía el celular, que él se iba al súper a comprar y le preguntó al amigo de mi hija a dónde quedaba un súper, a lo que él explica acá, unas dos cuadras, hay un súper y bla, y entonces el hombre se fue para allá. El amigo de mi hija lo miraba el hombre mientras tanto, observaba que se iba hacia el súper, hacia el Banco Nación. Mi hija al ver que demoraba, entra a ver, le pregunta a la chica por una señora internada, le dice no, acá no hay internados y dice, porque yo le presté mi celular a una señora para llamar, el marido me dijo no, le dice a la chica de ahí de recepción, le dice, le muestra una foto de un hombre en la pantalla y dice, este es el hombre, sí, ese. Ah, dice, no, ya te robaron el celular, le dice, siempre tiene, hace lo mismo. Así que bueno, ella salió a buscar con el amigo en busca del hombre, intentaron rastrear el celular, ya no estaba, parecía que se hubiese tomado como un auto o algo así, porque en el momento que lograron rastrear el ratito ese que pudieron rastrearlo, como que estaban por la ruta, por la ruta 9 y eso. Así que bueno, esa fue la situación. Ya hicimos la denuncia en la policía y bueno, la clínica sabe de este hombre. Lo malo es que no, la sociedad o Jesús María entera no sabe de esta modalidad, o yo por lo menos no la escuché, no sabía que este hombre andaba haciendo estas cosas, porque ya para que lo tengan registrado es porque el hombre varias veces va haciendo lo mismo. Gracias. 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 Gracias.